Hola, Bárbara Torres, los... Los millennials queremos saber de ti. ¿Qué? ¿Qué tanto conoces de nosotros? Nada. Es por eso que esta tarde hemos decidido, pues, escribirte unas bellas frases que nosotros recurre... Ve cómo me trabo. ¿Qué dijo? Unas bellas frases y palabras que nosotros recurrentemente utilizamos. Ok. ¿Estás lista? No. La primera palabra es... ¿Yo te tengo que decir qué significa la palabra esa para mí? Exactamente. Ok. ¿Me sacas de mi papel? Sí. Exactamente, Bárbara Torres. Viste, para que veas cómo entiendo a los millennials. ¿Qué hubo? Va. Ok. ¿Qué significa decirle perro a una persona? ¿La que sigue? No sé. ¿Qué significa decirle perro? Ya sé. Es como... Mala onda. No. Como... Güey. No. Como... Pepe... Ah, sí. Ah, sí. Ota, ni sabe el güey que me está preguntando. ¿Qué significa sacar la vaquita? ¿Es una grosería? No. ¿Es una vaquita? Bueno, a ver, para mí la vaquita es un chocolate. Es un animal que tiene un chocolate. Sacar la vaquita. ¿Sacar la vaquita? No sé, güey. Sacarla... No sé. Sacar la vaquita en nuestro lenguaje es juntar el varo para comprar algo. Ah, eso es. Hagamos una vaquita. ¿Qué sigue? Ya. Es lo mismo, Barbara Torres. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Sacar la vaquita que hacer una vaquita. Porque una cosa es sacar y otra cosa es hacer. Cuando uno hace, está realizando una actividad. Pero cuando uno saca, está sacando una cosa de un lugar para el otro. No es lo mismo. Se equivocaron. ¿Qué sigue? ¿Qué significa? ¿Le vas a caer? Eh, ¿vas a venir? No. Ah, sí. ¿Vas a llegar? Exactamente. Está bien drogado el que me pregunta, porque no sabe ni lo que me pregunta. Juan Andrés, drogado no te me acerques, es cierto. Tienes todo, Juanjo. ¿Qué significa mi elfa? ¿Te quieres que te dé un enunciado, nena? Sí. Ella es mi elfa. Como mi novia. ¡Tarán! Aplausos para ver. Pero a ver, ¿qué significa la palabra elfa? El concepto de decirle novia a una chica por los frikis niños ratas. ¿Qué significa niños ratas? Los que juegan videojuegos. Ah, esa sí se la sabe. Para todos los que me dijeron, niño rata, niño rata, me voy a mandar a la concha de la lora. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Qué significa Zen Nuts? ¿Qué? A ver, creo que no lo pronuncie bien, marmato. ¿Qué significa Zen Nuts? ¿Nuts? Te lo volvemos a repetir. No, tú no, porque lo dices mal. Que lo repita acá el conceptuado. ¿Podrías pasarme tus Nuts? ¿Zen Nuts? Ah, ¿como Zen de mandar? Sí, como que me pases... ¿Nuts qué? ¿Qué Nuts? Pues fotos provocativas. Ah, 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 qué grosero. Mal, Bárbara Torres. No, muy mal ustedes. ¿Sabes qué? En este video vamos contando tus aciertos y tus desaciertos. Ah, a ver, si vamos a hacer un puntaje va perdiendo, ¿eh? Porque el que no sabe lo que dice es ojo. ¿Es talkear? ¿Pone ese talco? No. ¿Es talkear? No. ¿Es talkear? No. ¿Cómo ver sus fotos? Exactamente. Espiarlo en internet. Vamos a stalkear a Rodrigo. ¿Pero eso no se dice estoquear? Pues sí, ¿no? Pues, en inglés sin... Eh... ¿Qué? Troll. Troll. Por más que lo pronuncié, no voy a aprenderlo. Un ladrón, uno que se mete en internet. Él no sabe, porque me está diciendo... Acaba de decir acá atrás. Una frase es... Vamos a trollear a Gustavo. Vamos a molestar. ¡Ah, hacer bullying! Exactamente. Saca las guamas. ¿La cerveza? Es que ustedes, por lo general, abrevian las palabras. En lugar de decir que guamas, porque son bien flojos, dicen solamente guamas. Pichar. Ver. No. En el internet, buscarla en el Facebook. No. Pichar. Buscar, seleccionar. Todo el público grita. ¡Elegir! ¡No! ¿Qué es pichar? Barba Torres, píchame un café. ¿Ah, que te haga un café? No, no, tampoco. ¡Ah, que se compre un café! Me pichas más papás, me pichas un café. Ah, ok. Me pichas la peda. ¿La qué? No. Jamás en la vida te picharía eso. Creo que ha aprobado la prueba. Ha aprobado. Que bueno que aprobé la prueba. Esto fue el diccional. Espero que te haya gustado mucho. Sí, realmente ahora sí me siento que soy parte de la Real Academia Española. Suscríbete a mi canal. Si te gustó mi video, por favor, dale like. Y si no, pon tus comentarios. Sígueme en todas mis redes sociales. Yo soy Barbara Torres. Adiós. 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 Gracias.